Yo digo que las películas son una huella del tiempo en el que estamos. Siempre, todas. Y quizás hace diez años esta película no se nos hubiera ocurrido. Pero creo que estamos en una época de confusión moral tremenda. Ya no de crisis económica, que voy a decirte lo de menos, pero... ... ... ...